¿Qué es lo que pretendemos con nuestro programa de intervención es atender a tres poblaciones? A los profesionales, a los pacientes y sus familias y un poco a todos, es decir, a estos dos más la población general con toda una serie de difusión por diferentes medios de informaciones que pueden ser útiles para la población general. Para los profesionales es fundamental porque los enfrenta la impotencia de no poder con sus medios resolver como quisieran las situaciones que se plantean. Entonces, ante la impotencia, cada persona reacciona de una manera determinada. Unos hacen crisis, otros se ponen, dan el plus y se agotan o no se dan cuenta hasta después y entonces después de, digamos, cuando esto pasa es cuando viene el malestar, la depresión, etc. Otro de los problemas es la soledad y esta la podríamos vincular más a los pacientes que están aislados y viven una experiencia de la soledad, porque no es solo estar aislado, es que no reciben visitas y una parte de la población, que son las personas muy mayores, que no tienen acceso a los medios técnicos de comunicación, pues esta soledad es radical. En el hospital se está consiguiendo teléfonos, smartphones, para que puedan comunicarse con su familia y hacérselos llegar. Y el aislamiento. Yo hablaría del aislamiento exterior de las familias, porque realmente pensamos en el aislamiento de los pacientes, pero la familia está aislada porque no puede llegar a sus personas queridas para poder acompañarles, etc. Y por último, diría el dolor, hablaría del dolor, que el dolor me parece el duelo, cuando los pacientes pueden, los pacientes, los familiares pueden fallecer, y entonces qué hacer en estos momentos, cómo comunicarlos o cómo escuchar las peticiones de los pacientes, que creo que hay que escuchar para poder después hacer una intervención que sea, digamos, orientada a partir de las coordenadas, la forma de ser de cada persona. Porque hay personas que, no sé, que en un momento antes de morir lo que les preocupa es que no le dijo no sé qué cosa a un familiar suyo. Y esto es lo más importante. Y si lo escuchamos y lo atendemos, entonces puede tranquilizarse, aunque no sea una gran solución.